En el año 1979 tuvimos en el escenario de la Quinta Vergara a un músico integral. Él trabajó junto a grandes artistas, realizó arreglos para clásicos de la música y también compuso temas para hermosas películas como por ejemplo Mary Poppins. Y hablando de Ray Conniff, los quiero dejar para que disfruten de su presentación en Viña del Mar de la canción Brasil. Si te gusta este video, coméntalo debajo y suscríbete a nuestro canal histórico. ¡Suscríbete al canal! 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 Número dos, Orquestra. Número dos. Número dos. Número dos. One, two, three, four. Un aplauso para el salido de la orquesta y coro del maestro Ray Thomas en Viña del Mar. ¡Gracias!